Hola, soy Claudio Kleiman, estamos aquí como es habitual con el amigo Alfredo Rosso. Siempre es un placer recibirles. Bueno, como es habitual también queremos contarles lo que vamos a tener hoy, viernes 2 de abril, en nuestra playlist número 52 del Truco del Gallo, esta playlist de Spotify, que hacemos semanalmente hasta que podamos volver a Radio Uva a hacer nuestro programa habitual que es Truco del Gallo. Bueno, les comentamos algunas de las cosas que vamos a escuchar. Vamos a recordar a un grupo uruguayo legendario, los Mockers, un gran grupo de los 60, que sigue hasta hoy, sigue con intermitencias, se han reunido y cada tanto producen algún material nuevo, así que para ellos va a ser nuestra sección antes y después de acá, digamos, bioplatense, y en nuestra sección antes y después internacional vamos a recordar a un gran grupo británico, mejor dicho escocés, si no me equivoco, que son Jesus and Mary Chain, una banda muy muy influyente de los 90, y que también a partir del 2000 y pico, 2006 creo que es, volvieron a juntarse y andan de gira hasta hoy, 2021, y así que vamos a escuchar un tema de los comienzos de ellos y también de Ahora No Más, un tema que le dedicaron a Yoko Ono, un tema muy simpático. Vamos a tener novedades de La Chicana, este grupo de Dolores Solá y Hacho Stoll, que empezaron haciendo como un tango nuevo, digamos, pero están cada vez más eclécticos, ahora hacen de todo, hacen canciones que tienen un perfume de tango, pero tienen también folclore, jazz, rock, lo que se les ocurra. Y de La Vecina Orilla vamos a escuchar una nueva producción de El Gran, el gigantesco Hugo Fatoruso, que nos sigue sorprendiendo, en este caso con una cantante uruguaya, radicada en Francia, que se llama Ana Karina Rossi, que hace todos los temas de El Hugo con Hugo Fatoruso. ¿Qué más? Vamos a escuchar esa banda divina de Taxon, Arizona, que hacen una música fronteriza, medio mariachi, medio folk rock, medio tex-mex, que son Los Caléxico, una banda que nos gusta mucho, pero además con un ingrediente especial. Vamos a escuchar a Los Caléxico versionando una gran banda de los 60, que fue Lab, uno de los mejores grupos psicodélicos de la costa oeste, de la costa oeste, y una gran banda de los 70 que fue The Minutemen, que fue una banda inmensamente influyente para todo el indie norteamericano de los 80 y los 90. Después vamos a darnos una vuelta por la historia en nuestra sección Familia Extendida de Humble Pie, esa gran banda de los 70, escuchando grabaciones de todos los que fueron sus violeros, que tuvo unos violeros increíbles. Steve Marriott, Peter Frampton y Clem Clemson. Y tenemos unas cuantas cosas más, pero le voy a dar paso a Alfredo y algunas cosas vamos a dejarlas en el misterio para que la descubran en su momento. Bueno, hoy retorna la discoteca de nuestros ídolos, o sea, la discoteca de los grandes. Entonces, nos vamos a enterar de algunas cosas que le gustan mucho al mismísimo señor Keith Richards, que no creo que les llame mucho la atención desde el punto de vista de las sorpresas, pero sí de la calidad de los intérpretes que vamos a presentar en esta sección, porque va a estar B.B. King, va a estar el gran artista country Hank Williams, y va a estar, por supuesto, Maddie Waters, sin el cual yo creo que no existirían directamente los Rolling Stones, por lo menos no con ese nombre. Tenemos una sección que se va literalmente a las alturas, porque son temas de nuestro rock que tienen que ver con montañas, con elevaciones de terreno, a cargo de Porzuigieco, a cargo de Luis Alberto Espineta, y de una banda que debió haber merecido mejor repercusión en su momento, como fue Sacramento, con dos exintegrantes de Los Gatos, con un exintegrante de Los Walkers, y con otros músicos de Fuste, realmente. Y otra cosa que quiero destacar es que vamos a tener un concierto de The Band en el Royal Albert Hall en el año 1971, un concierto hasta ahora inédito, que reúne material de sus tres primeros discos, porque viene como bonus track de la edición actual del tercer álbum Stage Fright. Así que, entre esto y un par de novedades, como el nuevo álbum de los Tune Yards, una banda exquisita estadounidense, yo creo que vamos a tener uno de esos programas, francamente, para no dejar pasar. Así que, estoy muy feliz de decirles que, con el señor Claudio Clayman, habiendo llegado al volumen 52 de esta instancia de nuestro programa, a través de lista de Spotify. Bueno, obviamente esperamos, como dice Claudio, el retorno a la radio, pero mientras tanto, creo que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Y en cuanto a la comunicación con ustedes, Claudio les va a decir cómo pueden realizarla. Así es, ya lo deben saber, los habitués de Truco Gallo, pero bueno, métanse en nuestra página de Facebook, que es justamente Truco Gallo. Queremos recibir más mensajes de ustedes en nuestra página de Facebook. Pero además, agradecemos a todos los que semanalmente se meten y nos dejan sus me gustas, sus comentarios, buena onda. Truco Gallo, ahí van a encontrar información de la música que estamos compartiendo, fotos, tapas, etcétera, etcétera. Es prácticamente como una revista en forma de página de Facebook. Truco Gallo. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Esperamos que la disfruten. Chau.